Compra Amazon Derechos de Filme Amazon Studios adquirió los derechos mundiales de The Boy from Medellín del director Matthew Heinemann, un retrato de la estrella de la música latina colombiana J Balvin. El documental, respaldado por Endeavor Content, sigue a Balvin, el príncipe del reggaetón y artista ganador del Grammy Latino en el periodo previo a un concierto de La Bienvenida en 2019, con entradas agotadas en su natal Medellín, Colombia. El acuerdo de adquisición llega poco antes del estreno mundial del documental en el Festival de Cine de Toronto el 11 de septiembre a través de Bell Digital Cinema. La plataforma aún no ha revelado la fecha del estreno de The Boy from Medellín.